Bueno, el día de hoy estoy aquí en la Ciudad de México, estoy aquí afuera de las instalaciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor y bueno, vine entre otros mandados y otras cosas a registrar una colección de canciones nuevas, musical con letra y bueno, hago este video para... yo sé que tengo muchos amigos que de pronto tienen dudas en cuanto a cómo hacer el registro de sus canciones o de sus poemas o de sus libros y bueno, quería hacer el video allá adentro para que vieran cómo son las instalaciones y cómo está el proceso de registro, pero no me dejaron grabar adentro, por cuestiones obviamente me dicen también de derechos hay exposición de pinturas que también tiene derechos, la pintora, de que están tocando música adentro que tiene autores y demás y no me dejaron sin embargo les digo que entren, busquen en Google Indautor, métanse a la página de Indautor y chequen las opciones que hay de registro, no solamente es para registrar cuestiones de música o de poesía o literarias también se pueden registrar contratos y muchas otras cosas legales es importante que tengan bien en cuenta el formato que se ocupa para cada cosa que ustedes van a hacer digamos en mi caso que es el musical con letra que es para registrar canciones el formato es el RPDA-01 ahí lo encuentran bien fácil y hay una guía de llenado normalmente desde el interior de la república, digamos yo que estoy en el interior hay un proceso en el que bajas el formato de internet lo llenas con la guía que viene allí viene también un formato de pago en el banco, vas y pagas te están cobrando ahorita al 2020 271 pesos por colección ¿qué quiere decir esto? por ejemplo yo ahorita acabo de registrar 15 canciones en una sola colección y pueden meter en el disco en el formato de almacenamiento las canciones que le quepan si tienen más, pues más hasta 100 o más las que ustedes tengan por un solo pago, una sola colección quedan amparadas todas las canciones que estén dentro de la colección así sea una o muchas 271 pesos y bueno, también de allí viene una dirección para que tú desde el interior de la república envíes a Indautor tu paquete por duplicado con este formato si es musical con letra, o sea canciones que venga la letra de las canciones en una hoja a cada canción que especifique en la hoja, tu nombre en cada hoja del autor y un disco con el audio que no necesariamente tienen que estar las canciones megaproducidas o en un estudio de grabación no, 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 puede ser nada más guitarra y voz no se ocupa una grabación profesional solamente que sea audible puedes grabarlo con tu celular el puro audio si quieres y es válido como les digo, yo acabo de registrar 15 canciones ahorita pero bueno digamos que estás en el centro, en el interior de la república armas tu paquete por duplicado adjuntas tu pago con copias de tu identificación credencial de elector o pasaporte o cartilla militar y lo envías todo me dicen que es bien importante que chequen que esté todo bien lleno la firma checar que esté todo bien documentado porque si no, no procede el registro obviamente el trámite una vez que llega a las oficinas de Indautor me dicen tarda aproximadamente 8 días hábiles en regresarse en que te llegue de nuevo a tu casa ellos no cobran la paquetería de regreso ellos te lo enviarían por MexPost que obviamente no te llega al día siguiente pero si tu trámite te urge obviamente pues lo puedes mandar por estafeta o DHL para que llegue aquí al día siguiente y ahí mismo en el paquete adjuntas una guía ya prepagada para que ellos de aquí te lo envíen y te llegue otra vez al día siguiente si no pues tardaría los 8 días hábiles o más en llegarte con el servicio postal mexicano sin embargo lo que hice yo ahora aprovechando la venida a la Ciudad de México traía yo mis formatos ya traía todo lleno aunque ya me di cuenta que aquí te lo dan a la entrada te dan todos los formatos que ocupas y te dicen también cómo llenarlos hay mesas y computadoras y ocupas para sacar cualquier dato o quemar tus discos o lo que sea aquí tienen todo el equipo para hacerlo entonces ya traía yo todo hecho ya traía el pago del banco ya traía todo y simplemente pasé a una ventanilla acá al fondo revisaron todo y ya me sellaron el documento los documentos y me dijeron que nada más viniera entre 2 y 3 de la tarde a recoger mi certificado o sea al mismo día si les surge mucho o si vienen al DF pues está chido venir a registrar nada más quise hacer este video informativo desde las oficinas de Indautor